Cada vez son más los problemas legales que le pesan al expresidente Donald Trump. El más reciente, la decisión de una corte de apelaciones que falló a favor del gobierno en el caso de los documentos allanados en la propiedad de Trump, dándole luz verde al Departamento de Justicia para continuar con esa pesquisa. La corte confirmó que no hay pruebas que se han presentado para considerar que los documentos fueron declasificados. El panel de tres jueces, dos quienes fueron nombrados por Trump, echaron para atrás el fallo de una jueza en Florida que había frenado parte de la pesquisa mientras un investigador independiente revisaba los documentos. El exmandatario, por su parte, insiste que no hizo nada indebido y en una entrevista con la cadena Fox dijo que un presidente puede desclasificar documentos con solo pensarlo. Unos 11.000 documentos del gobierno fueron removidos de su propiedad por el FBI el mes pasado. ¡Gracias!